Bien amigos, hoy 30 de abril, Día del Niño, 2024. Y verán ustedes, me encuentro aquí en la Colonia Ferrocarril, sección 5. Tengo aquí el gusto de presentarles a ustedes a Doña Tere, una persona muy querida y que ella tiene una particularidad. Además, organiza comidas, a fin, fiestecitas para los niños, para la comunidad. Ella de su bolsa, como dice la gente, ¿no? Y entonces, el día de hoy no sería la excepción. Doña Tere, buenas tardes. Doña Tere, un poquito de historia. ¿De dónde les nació a usted festejar a los niños? Porque yo también una vez fui niña. Yo fui niña y me daba mucho gusto que me tomaran en cuenta. Y fui muy apreciada por toda mi familia, por todas las personas a mi alrededor cuando yo era niña. Y quiero participar, ese cariño que a mí me dieron, lo quiero participar con mis niños y mi comunidad. Muy bien, ¿y qué es lo que les estoy preparado para el día de hoy? Para el día de hoy es un pastel. Oh, ya va llegando el pastel. Va llegando ahorita. ¡Hola, bolita! Hola, mi amor. ¡Lidia! ¿Me van a poner pastel allá? Aquí está, hija. Un pastel. ¡Lidia! Vamos a iniciar con este evento que de manera sencilla y de veras por iniciativa propia, la señora Tere organiza y está preparando para alegrar a los niños en este su día. Bueno, ¿algo que quiera agregar, doña Tere? ¿Puede que yo pudiera agregar que así como yo me siento de contenta, mis niños se sientan contentos y festejen este día, con esa misma alegría? ¿Sus niños? ¿Quiénes son sus niños? Mis niños son mis nietos y los niños que viven a mi alrededor. ¿Por qué ellos viven aquí? Porque mire, ya tenemos ahí unos tragos, unos tragos, unos tragos. Ya quieren, ya quieren, mire, si ya le está rascando la panza a la sandía. ¿Verdad, hijo? Sí, eso. ¿Te gustan las sandías? Pues miren, amigos, entonces, doña Tere va a regalar unas remanetas de pastel, por ahí está el pastel ya. Nuestro amigo Juan va a entregar unas pelotitas. Y de parte del cotidiano 399, el nano cotidiano, vamos a regalar sandías a los niños, dando respuesta a lo que ya habíamos por ahí comunicado. Y esperemos que este evento sea para la alegría y para honrar también al que una vez fue niño y que estuvo con nosotros. Al cual ofrecemos todo esto. Pero oiga, por ahí veo que tiene una imagen. Sí. ¿Qué? ¿Esta imagen qué es? Es la Santa Infantita. Sí. Y el Santo Niño de Atochi, que es su niño también. Ah, pero la Santa Infantita qué es. Pues una Virgen, que fue cuando ella, en su infancia de la Santísima Virgen, es ella. Ah, ándele. Y el Niño de Atochi, que está allá. El Niño de Atochi. Que es una de las representaciones del Niño Dios. Sí, del Niño de los niños. Que ya es en Zacatecas. Sí. Bueno. Pero que él representa a todos los niños y ya está. Esperemos que les dé un buen corazón, un buen crecimiento. Que sean felices. Y estoy muy contenta. Gracias. Porque eso no me lo esperaba yo. Muy bien. Gracias. Bueno, pues vamos a llamar a los niños, que se vengan. Vamos a llamarlos. Ándales pues. Gracias. Gracias. En Zamora, Michoacán, día de niño, aquí, en la colonia Ferrocarril, número 13, 813, sección 5. Es una de las colonias populares, amigos, de aquí de Zamora, quizá la más popular, de muy escasos recursos. Precisamente por eso elegimos hacer este lugar y contactamos con Doña Tere. No vamos a resolver problemas. Los problemas son cosas de cada quien. Pero sí queremos el día de hoy dar un mensaje de alegría, de un momento feliz para todos los niños en esta colonia. Quisieramos hacerlo para todos los pequeños de Zamora, de nuestro estado, del país, del mundo. Sin embargo, no nos es posible. Solamente nuestros mejores deseos para que sean felices al lado de su familia. Y recuerden a todos los padres de familia, las madres de familia, de nosotros depende en gran parte que los niños tengan un desarrollo pleno, con educación, con alegría, con amor al prójimo, con respeto a los demás y amor a sí mismos. Ahí está ya. Hay más niños, y más niños, y otro, y otro, y otro, y otro. Ahorita van a ver. Vamos a hacer. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, amigos. No sé antes de decirles que este es un evento organizado por Doña Tere y que lo estoy compartiendo para todos ustedes. En este Día del Niño, que sean felices todos los niños del mundo. Y nosotros, nuestra obligación es precisamente esa. Que los niños sean felices. Feliz Día del Niño para todos.